Cuéntale a ese que todavía me quieres Por más que intenta olvidarme no puedes Cuéntale a ese sin ocultarle nada Que te hago falta, que estás enamorada Tú me cambiaste creyendo que lograbas Jugar conmigo y tranquila te quedabas Ya lo intentaste pero hoy estás perdida Sigue sufriendo mujer por presumida Muchas mujeres entregan su amor ciego Y de los hombres esperan siempre un ruego Más tú me tienes prendida ya en tu pecho Porque comprende yo tengo más derecho A ese lo tienes no más por pasatiempo Tú que conmigo duraste tanto tiempo Más por infame te tengo despreciada Porque comprende por él no sientes nada Música Música Porque comprende por él no sientes nada Porque comprende por él no sientes nada No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupo por nada Nadie nació pa' semilla Música Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere es el día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Música Uy, uy, uy Música Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de pesares Soy barco de cualquier puerto Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Música Aquí o en otros lugares Música Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Música Música ¿Por qué le cantan a los muertos Si uno al estar muerto No puede escuchar? ¿Por qué esperará que uno muera Para homenajearlo con tanta bondad? Música Si me cantarán cuando muera Yo prefiero mejor que me canten ya Música Que me canten en vida Porque muerto ya pa' qué Si con canciones bonitas Ya no resucitaré Si con canciones bonitas Ya no resucitaré Que me canten pero en vida Música Para que un entierro bonito Si ya no me han de venir a visitar Y tanto acompañamiento Si solo en mi tumba me van a dejar Música Y si al muy poquito tiempo Solo en su recuerdo Mi nombre estará Música Que me canten en vida Porque muerto ya pa' qué Música Si con canciones bonitas Ya no resucitaré Música 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 Hoy me voy de mi terruño Aquel que me enviaga un gran sentimiento Porque todo lo dejé Hoy me voy de mi terruño Aquel que me voy de mi terruño Aquel que me vio nacer Aquel que me vio nacer Me enviaga un gran sentimiento Porque todo lo dejé No fue mi intención marcharme Ustedes Ustedes comprenderán Porque en busca de futuro Muchos compatriotas van Música Música Tan solo con la esperanza De una frontera cruzar Pasé a ser un emigrante Fue contra mi voluntad Tan solo con la esperanza De una frontera cruzar Pasé a ser un emigrante Fue contra mi voluntad Música Siento que me parte el alma Mis hijos y mi mujer Mis padres están muy lejos No sé si los vuelvo a ver Mis padres están muy lejos No sé si los vuelvo a ver Música 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 Llego a tierras extranjeras Para mi todo es extraño No me hallo en ningún lugar Esto es para mi un calvario Llego a tierras extranjeras Para mi todo es extraño No me hallo en ningún lugar No me hallo en ningún lugar No me hallo en ningún lugar Esto es para mi un calvario Quiero volver a mi tierra Con mi gente compartir Pues cuando me vine de ella Casi me sentí morir Casi me sentí morir Pues cuando me vine de ella Casi me sentí morir 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 solicitado, me aconsejaron fuera a robar. Dejé a mi esposa con mis hijitos, que sin quererlo yo abandoné, y para unirme con las guerrillas a las montañas me encaminé. Soy guerrillero, manoso y malo, como la gente suele decir, pues yo me vine hacia la montaña, buscando forma de subsistir. Pues yo me vine hacia la montaña, buscando forma de subsistir. Si la amnistía queda el gobierno, yo la consigo ir. Yo soy un rey, pues soy consciente con los tratados, que estoy dispuesto a cumplir la ley. Yo quiero pronto volver al lado de mis hijitos y mi mujer, Viendo reales las garantías que nos ofrecen desde el poder. Soy guerrillero, más reconozco que la violencia está por demás. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Viva Colombia, mi patria amada, viva la calma y reine la paz. Soy un pobre jornalero que en el campo, yo me paso trabajando con empeño. Desde niño he sido humilde jornalero, pero siempre en el trabajo honrado y noble. Pero si hago algún reclamo como obrero, me responden que me ciegue por ser pobre. Pero si hago algún reclamo como obrero, me responden que me ciegue por ser pobre. No me alcanza lo que gano para darle, el sustento a mis hijitos y a mi esposa. Los patrones nunca saben compensarme, inconsciencia mi jornada laboriosa. Los patrones nunca saben compensarme, inconsciencia mi jornada laboriosa. Luego a otro en el madrugar, me toca el tajo, y ayunar en mi labor sin ser vigilia. Ya está enfermo y con dolor ir al trabajo, para darle de comer a mi familia. Ya está enfermo y con dolor ir al trabajo, para darle de comer a mi familia. Ya está enfermo y con dolor ir al trabajo, para darle de comer a mi familia. Ya está enfermo y con dolor ir al trabajo, para darle de comer a mi familia. Ya está enfermo y con dolor ir al trabajo, para darle de comer a mi familia. Ya está enfermo y con dolor ir al trabajo, para darle de comer a mi familia. Tengo miedo de que tú ya no me quieras, como en aquellos tiempos de grata juventud. El miedo que ahora siento, es porque ya soy viejo, y el corazón no quiere saber de ingratitud. Lo digo porque he visto a muchos ser viejos, tirados en la calle sin ninguna ilusión. Les han dado en el alma, el golpe del desprecio, los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Música Música Lo que siento es un cruel presentimiento, un miedo tenebroso, porque ya soy de edad. Música Pienso que como aquellos, que he visto por la calle, tal vez en un mañana, mi vida rodará. Música Pienso que como aquellos, que he visto por la calle, tal vez en un mañana, mi vida rodará. Música Lo digo porque he visto a muchos seres viejos, tirados en la calle. Música 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 Lo digo porque he visto a muchos seres viejos, tirados en la calle sin ninguna ilusión. Música Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Música Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido. Música Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos, por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto. Música Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor, y aunque me llame loco soñaré, que un día entre mis brazos te tendré. Música Loco, loco, que me llame loco, a mi no me importa, si es por tu cariño. Loco, loco de remate, pues vivo esperando, que un día tú me ames. Yo no sé ni dónde dormir esta noche Pero a dónde sea soñaré contigo Quiero que me beses, quiero que me abraces Aunque solo sea cuando estoy dormido Yo deseo mañana cuando me despierte Tener en mi boca el sabor de tus besos Por eso es que todos me llaman el loco Porque me la paso soñando despierto Loco por tu amor Yo soy un loco por tu amor Y aunque me llame loco soñaré Y un día entre mis brazos te tendré Loco, que me llame loco A mí no me importa si es por tu cariño Loco, loco, no rematen Vuelvo esperando que un día tú me ames Loco, loco, no rematen Vuelvo esperando que un día tú me ames Loco, loco, no rematen No sientas pena si de mi lado te vas Este momento ya tenía que llegar Si no hay amor entre los dos hay que buscar Nuevas caricias que nos hagan más feliz Yo te cansaba, tú me cansabas a mí En nuestro lecho solo había desamor No sientas pena si no hay amor En este juego no hubo ganador No sientas pena si no hay amor Como amigos quedemos y es mejor Tú me diste tu amor Tú me diste tu amor El mío yo te di Pero un día murió No hay que seguir Cuando no hay comprensión No se puede vivir Tú me das la razón Y yo a ti Quedemos como amigos Si no hay amor Amigos Para qué insistir Si solo amistad Puede ya existir Y nada más Quedemos Como amigos Si no hay amor Amigos No te puedo dar Lo que te doy Porque como en ti En mí no hay amor Quedemos Como amigos Si no hay amor Amigos Si probamos Todo Y todo acabó Es mejor así Decirnos Adiós Quedemos Como amigos Si no hay amor Amigos Música Música Tú me diste tu amor, el mío yo te di Pero un día murió, no hay que seguir Cuando no hay comprensión, no se puede vivir Tú me das la razón, y yo a ti Quedemos como amigos, si no hay amor Amigos, ¿para qué insistir? Si solo amistad puede ya existir, y nada más Quedemos como amigos, si no hay amor Amigos, no te puedo dar lo que tengo hoy Porque como en ti, en mí no hay amor Quedemos como amigos, si no hay amor Amigos, si probamos todo, y todo acabó Es mejor así, decirnos adiós Estoy de nuevo enamorado, estoy ilusionado Ya tengo un nuevo amor Mi vida antes no era nada Y estaba destrozado, solito y sin amor En un tiempo vivía de decepciones Tenito de traiciones, no hacía sino llorar Y a veces mis amigos se burlaban También me preguntaban La triste realidad Ahora mi vida se ha cambiado Hoy veo todo a mi lado De rosas nada más Por eso ya no le temo a nada Estoy enamorado, no necesito más Estoy de nuevo enamorado, estoy ilusionado Ya tengo un nuevo enamorado, estoy ilusionado Mi vida antes no era nada Y estaba destrozado, solito y sin amor En un tiempo vivía de decepciones Tenito de traiciones, no hacía sino llorar Y a veces mis amigos se burlaban Y a veces mis amigos se burlaban También me preguntaban La triste realidad Ahora mi vida se ha cambiado Hoy veo todo a mi lado De rosas nada más Por eso ya no le temo a nada Estoy enamorado, no necesito más Ahora mi vida se ha cambiado Hoy veo todo a mi lado De rosas nada más Por eso ya no le temo a nada Estoy enamorado, no necesito más Tengo miedo mujer que un día te vayas Y decidas no volver jamás Que tú le entregues mi amor a otro hombre Y que ya no le vuelva a importar Tengo miedo que un día besen tus labios Y sea otro hombre que te haga el amor Tengo miedo, amor, que otro te mime Y tú disfrutes al sentir su calor Tengo celos de tu suave perfume Y del vestido que rosa tu piel Y del anillo que luces a diario Y de tus prendas que bien sabes poner Y del anillo que luces a diario Y de tus prendas que bien sabes poner De muchas cosas tengo miedo, mi amor Tengo miedo que me digas mañana Que solo he sido ilusión para ti Y que se nublen mis ojos en llanto Y un día de pena me toquen morir Yo que tanto te he amado en la vida Yo que siempre he sufrido por vos Y tengo miedo que un día de mí te canses Te vayas lejos y me digas adiós Tengo celos de tu suave perfume Y del vestido que rosa tu piel Y del anillo que luces a diario Y de tus prendas que bien sabes poner Y del anillo que luces a diario Y de tus prendas que bien sabes poner Seguramente alguien mejor El amor que yo te busca Y te seduce en tu soporte de galán Si a ti te gusta no tengas inconveniente Serme sincera y por tu bien te dejo en paz Te amo y no sé que tanto te importe Que por ese mismo amor renuncio a ti No sé cómo desprenderme de tu vida Si me toca lo hago porque seas feliz Prefiero evitar que me engaño Tal vez que me acabe una posible traición No es fácil lograr olvidar Que este amor es muy grande Para esta decisión Para esta decisión Si te gustan más de verdad En ciertas ocasiones tu te alejas Mi presencia te incomoda ¿Qué será? Seguramente alguien mejor que yo te busca Y te seduce en tu soporte de galán Si a ti te gusta no tengas Si a ti te gusta no tengas inconveniente Serme sincera y por tu bien te dejo en paz Prefiero evitar que me engaño Tal vez que me acabe una posible traición No es fácil lograr olvidar Que este amor es muy grande Para esta decisión A solas tendré que olvidarte O buscar quien se quede con mi triste corazón A solas tendré que olvidar O buscar quien se quede con mi triste corazón Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Siento muy niño Murió mi padre Y por el mundo Y por el mundo Me fui a rodar Dejé a mi madre Y a mis hermanos Abandonados en el hogar Entre placeres Farra y el vicio Con gente extraña Fue que me crié Hasta que un día Llegué a un poblado Y de una dama Me enamoré Treinta y cuatro años Tenía mi novia Solo dieciocho Solo dieciocho Contaba yo Y proyectando Hacerla mi esposa Voy a contarles Lo que pasó Yo tengo un hijo Dijo mi novia Que siendo un niño Me abandonó Y se parece Mucho en tu rostro Es casi el mismo Que se alejó ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cómo te llamas? Mi tierna novia Me interrogó Y al darle el nombre Besó mi frente Y el gran secreto Se descubrió Perdón mil veces Dije a mi madre Al declararle Mi gran amor Te sigo amando Con toda mi alma Con gran respeto Y adoración Como este caso Muchos se han visto Solo por falta De un noble hogar Se ven hermanos Hijos y padres En caminarse Hacia el altar Estos son casos Poco comunes Que un día De tantos Puede pasar Se están cumpliendo Las profecías Pronto este mundo Se va a acabar Cuando uno muere Todo el mundo Lo llora Mas si en la vida Todo fuera distinto Y son amigos Los que de acá Se fueron Aquellos mueren Y tú sigues lo mismo Si la mujer Que tuve de compañera Llora muy triste Al pie de esta Mi tumba Cuando me entierren Y me den Mi despedida Hoy muy tranquila Disfruta Mi fortuna A los cuatro años Cuando llega la hora De volver Por lo que ya ha quedado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Y es que por siempre amado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Y es que por siempre amado De que te sirve Sufrir eternamente Por un amor Que de ti nada esperaba Lloraba y triste Al pie de la osamenta Para que llanto Si ya no queda nada Cuando uno muere Todo el mundo lo llora Así en la vida Todo fuera distinto Si son amigos Los que de acá se fueron Aquellos mueren Y tú sigues lo mismo Si la mujer Que tuve de compañera Llora muy triste Al pie de esta Mi tumba Cuando me entierren Y me den Mi despedida Vuelve muy tranquila Disfruta Mi fortuna A los cuatro años Cuando llega la hora De volver Por lo que ya ha quedado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Y es que por siempre amado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Y es que por siempre amado Soy casado Pero quiero a otra Es mi dicha Mi encanto Y mi anhelo Yo la adoro Con todas mis fuerzas Aunque tiene También otro dueño No me alcanzo a explicar Por qué causa Uno amar lo imposible Es tan bueno Siempre sabe mejor Las caricias Que nos brinda Un amor Que es ajeno Soy casado Lo mismo Que aquella Que con ansias Lo estoy adorando Y que Dios Nos perdone Esta falta Por andar Por el mundo Pecando A la gente Que a mi Me critican Yo les pido No sigan Sufriendo Que a ninguno Que a ninguno Le importa En el mundo Que los dos Nos estemos Queriendo No me alcanzo A explicar Por qué causa Uno amar Lo imposible Es tan bueno Siempre saben Mejor Las caricias Que nos brinda Un amor Que es ajeno Soy casado Lo mismo Que aquella Que con ansias Yo estoy Adorando Y que Dios Nos perdone Esta falta Por andar Por el mundo Pecando Soy casado Lo mismo Que aquella Que con ansias Lo estoy Adorando Y que Dios Nos perdone Esta falta Por andar Por el mundo Pecando Y que Dios Cuando te veo por las mañanas oigo en tus labios tu dulce voz Siento en mi cuerpo una fuerza extraña y más palpita mi corazón Quiero que sepas que te respeto y te valoro como eres tú Tu amor ha sido mi predilecto, no existe otra mejor que tú A mi Dios por tu cariño siempre le pido el que es tan bueno y verdadero Por tu amor me siento ciego y bien perdido Escúchame yo te soy sincero Corazón, tú la elegiste Ay corazón, tú la elegiste, te enamoraste de su virtud En un apuro tú me pusiste a conquistarla como harás tú Hoy de mis labios has escuchado lo que en verdad yo siento por ti Lo que es un hombre enamorado mi corazón se inclinó por ti A mi Dios por tu cariño siempre le pido el que es tan bueno y verdadero Por tu amor me siento ciego y bien perdido escúchame yo te soy sincero A mi Dios por tu amor A mi Dios por tu cariño siempre le pido el que es tan bueno y verdadero Por tu amor me siento ciego y bien perdido escúchame yo te soy sincero Por tu amor me siento ciego y bien perdido escuro y bien perdido escuro y bien perdido escuro y bien perdido escuro y también perdido escuro y bien perdido como harás tú Gracias.